La reverenda gana Vamos a causar destrozos Y a hacer un total desm... Bienvenidos a las mal portadas de... La reverenda ¡Jame, jame, jame! ¡Jame! ¡Jame! ¡Señoras y señores! ¡Un jame, jame, jam musical! ¡Este! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Es momento de convertirnos en super saiyajines De que nuestro cabello quede rubio ¿Qué? Momento de salir a pescar pokémones De encerrarlos en la pokebola ¿Qué? Momento de juntar tu Charmander con mi Pikachu ¡Wow! ¡Claro! Estamos en las mal portadas de la reverenda Señoras y señores, buenas tardes ¡Bienvenidos! ¿Qué? Escucha muy bien Muy fácil y muy sencillo Será participar en las mal portadas de la reverenda Recuerda que lo único que no se vale Es pedir canciones en inglés ¡Oso! O pedir canciones de pop De repente no falta Porque está muy despistado ¡Ay, me pones una rola de Ricardo Montanero! ¡Wow! ¡No! Del género regional Latinas en español Fiesta, pachanga, despapaye Lo que quieras Vamos a despedazar la programación ¡Oso! Hacemos a un lado los tigres Calib Lo que quieras Vamos a poner rolas diferentes Lo que tú quieras ¿Ok? ¿Qué? Voy a tomar la primera llamada Recuerda que la manera de participar Es cuando la Tamara diga Dime lo que quieras En ese momento marcas No antes, no después Esa será la llamada Fortunada en este momento La primera llamada Buenas tardes Sí, buenas tardes Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Carlos Carlitos ¿Desde dónde te manifiestas, hermano? Aquí hay una padre en Canacín Ma, Canacín Tierra de puro vato loco ¿Sí o no? Así es Tierra de picadores Y de buche y entre sí ¿Sí o no? Firma Eso, padrino ¿Qué canción te podemos programar Para que te alucines en este momento? Una de Bronco No sé si puedes ponerla De Naila De Naila ¿Te gusta? Con mucho gusto Te la pongo, carnal Estamos empezando Estamos empezando Es con mi camarada Pecho ¿En serio? Es la neta Es el coate Ya de Con el calotito Ya se ponció Me lleva ¿Qué? Le entró todo Le entró todo ¿Qué? El tamarismo Digo yo ¡Guay! ¡Órale, papá! Un saludo Y allá en Canacín Todos son hijos de la Bienvenidos Las malportadas Te vale de todo Menos lo que ya te dije En inglés Nada más y pop No ¿Qué? ¿Vale? Oso Cállate Vamos a disfrutar Esa Naila Esa Naila Era tremenda ¿Verdad? Tenía marido Estaba buscando fiesta ¿Qué? Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltero Con eso tengo bastante ¿Qué? Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con Carlos ¿Qué? Y estés pensando en el huilo ¿Guay? De La Reverenda Señoras y señores Como mi trabajo Bien dice Pues es ser un sayayín Acá en La Reverenda O sea A mí me contrataron Para ser un sayayín No me dijeron Fulso vas a ser locutor Fulso vas a ser operador Fulso tú vas a ser un sayayín Me dijeron Ya sabes ¿No? Entonces uno pues Sabe sus responsabilidades ¿Qué? Conoce sus obligaciones Por tanto Como sayayín de esta empresa ¿Guay? Me veo comprometido con ustedes Para poner las golas efectivas Así como dice Susano Que don Asurcio A pantalla No saía ¿Qué te pasa Susano? ¿Estás bien yo? Que don Asurcio A pantalla No saía Con una rola mortal Dice Susano Que aquí hay golos a pantalla Neta ¿Quieren cambiarle un poquito Al romanticismo? Yo lo hago ¿Están seguros? Les pongo una rola nueva Para que bailen ¿Se acuerdan? De Nenén Malo Que saco esa de Pues tiene una rola nueva Es viernes Es de Pachanga Como sayayín de esta empresa Me veo obligado A ponétela Haciendo nuestra reverenda voluntad Las Malportadas ¿Estás de acuerdo? Las Malportadas Ah sí Lo que pasa es que a veces Los sayayines Pues pueden ser muy sayayines Pero si la tecnología No lo permite ¿Estás de acuerdo? Pues la tecnología Frena en este momento Al sayayín Es cuando ya tenemos Un problema Porque el sayayín Necesita de tecnología Sale de noche Se produce cuando cae el sol Con sus amigas Piden más 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 No quiere calor Es un infierno Y pide más 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 Sale de noche Se produce cuando cae el sol Con sus amigas Piden más 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 Sale en su coche Te provoca No quiere calor Es un infierno Y pide más 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 Esa es lo que quiere Darse No lo quiere Ningún somer Hoy no le interesa No le importa Lo que tú propones Esa es lo que quiere Darse No lo quiere Ningún somer Una de las manos Preparadas Pa' romper la noche Es lo nuevecito Del nene malo Ahí lo tienes Haciendo nuestra reverenda voluntad Las malportadas Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Gonzalo Gonzalo, ¿qué pasó? ¿A qué te podemos servir, carnal? Juan Pablo Queremos mandar saludos A la panera Buen pan Órale, pues Un saludo para toda la banda Que anda por allá, carnal ¿Qué rola les podemos poner Para que se alucine la banda? ¿Qué? Júlio, yo ya te dije Ve Tú ya te estás viendo Ya son más de las una y media No puedo la rola De la Caguama La Caguama ¿Van a agarrar el chubidubi hoy ustedes? Oso Mi tío Carlos Temo Darwin A tu destino El jefe patrón ¿Neta? Desde la semana pasada Todos ya agarraron el chubidubi Son macizos entonces Desde la mata Desde la tentación Todo está bien Mientras no empiecen a bajar Su trucita después, ¿verdad? ¿Qué? Sí, el Darby ya estaba desnudo Desde la piscina No me digas eso Dios mío Más que la noticia Que se va a casar Que eso ya no Se arrepintió de golpe Chispale Se me hace que de repente Le dieron a probar algo ¿Verdad? ¿Qué? Ya desistió de la decisión ¿Verdad? Al contrario Se fue con una tamara Y le gustó Ay, negro Niña ¿Qué quieres? Órale, carnal Te mandamos un abrazo Y ahí va Y tú eres un hijo de la... Ahí la tienes Pura Caguamation ¿Estás de acuerdo? ¡Vamos a ver! Escucha el sabor Esto es tuyo Carlos Barredo Todo es tuyo Baila Elio Martínez También es tuyo De todos Es de todos Gózalo, paisano Pídeme lo que quieras Fui a rolar con mis abuelos Hace tiempo De esos días Que el calor fuerte azotaba Mi abuelito Siempre estaba muy contento Como que siempre Estuviera de pachanga Vi que algo Por ratitos Él tomaba Y le dije Viejito ¿Qué es esa cosa? Él me dijo Esta es mi medicina Que me tomo A escondidas De mi esposa Era la Caguama Que agarró mi abuelito Era la Caguama Era la Caguama Era la Caguama Que agarró mi abuelito Era la Caguama Era la Caguama La Caguama La Caguama La Caguama La Caguama Me pidió que no lo acuse con mi abuela Y me dio un billetito de doscientos Yo le dije, abuelito, estás pasado Mejor dame ese que tienes de quinientos Como ya estaba agarrado de la fiesta Me pidió que lo ayudara a que se pare Caminó diez, quince o veinte pasos En el brocal de tu pozo fue a porrearse Era la caguama que agarró mi abuelito Era la caguama, era la caguama Era la caguama que agarró mi abuelito Era la caguama, era la caguama La caguama, la caguama La caguama, la caguama Má que se aportó en el pozo Sus, es corriendo Mi abuela estaba en el solar padrino Sus, mi su chonino subió Buen sabor Haciendo nuestra reverenda voluntad Las mal portadas Buenas tardes Colgaron, qué manera, qué manera, qué manera Entonces como colgaron, pues no tenemos llamada No te muevas Estamos de regreso Escuchas la reverenda Una treinta y cuatro Una rola ¿Qué rola? La de Los Ángeles Azules ¿Cuál de Los Ángeles Azules? De diecisiete años Diecisiete años, me lleva ¿Está bueno para quién? ¿Ah? ¿Para quién se la vas a dedicar? A las más locas del taller de Carlos Cuá Ah, está bueno ¿Qué? ¿Puras chiquitas? Puras chiquitas locas ¿Cómo se llaman? Se llama Ángel Álias del manchitas Y la changa Y la chiva La más loca ¡Muchacha! ¡Le la pongo! Y tú eres un hijo de la... ¡Reverenda! ¡La reverenda! La canción tocada Cuatrocientos noventa y seis mil novecientos treinta y siete Los Ángeles Azules Diecisiete años ¿Qué? 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 Una de la tarde cuarenta y cinco minutos Buenas tardes ¿Quién habla? Darwin Darwin ¿Cómo estás amigo Darwin? Estamos hablando de aquí del buen pan Saludos querido ¿Cómo estás? ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi amiga Juan Pablo ¿A tu amiga Juan Pablo? ¿Qué? Sí, la que habló hace ratito Es una tremenda lagartona Ay, entre las dos se están diciendo cosas, por Dios ¡Oso! ¿Qué rola te voy a poner, querido? Una de Wisin y Yandel Y tú eres un hijo de la... Referenda Somos la referenda Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien, guillá Sobres, papá Saca tu fierro Es un hijo de la historia Es un hijo de la guillá Ajá Es un hijo de la guillá Ajá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Nuevamente El rolo y la mi pasión de historia A punto de los balos Juan Miguel Es Wisin Escawich ¿Qué? Yandel Stum Pero Wisin Escawich Es de la familia de... Más que no subieron Bueno, bajar hicieron Porque si ves el continente Abajo está lo que viene siendo este Puerto Rico Entonces Wisin sí es Cahwich Yandel no Yandel Stum May de hecho Pero Wisin que es Cahwich Reverendas O las hacen ¡Oylo! ¡Oylo! ¿Lo estás oyendo? Reverendas Ola ¿Qué? Tú lo bailas pegado 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 Con tu calzón apretado ¡Oye! Dios mío tiene la salida más larga que la de Intocable Las mal portadas Hola, ¿Quién habla? Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Arely Arely ¿De dónde me llamas, Arely? De las 10 horas ¿En qué te puedo servir, Arely? Oso Quiero una canción ¿Qué canción quieres? La de mi gordito Tu gordito ¿Quién lo canta? ¿Qué? África América Sierra África Sierra ¿Estás de acuerdo? Órale mi amor, te la pongo Y tú eres una hija de la... Somos la referenda Má, están muy variados los gustos Pero yo te lo dije, lo que tú quieras Yo lo pongo ¿Por qué? Porque así somos los saiyajines, hermano Si tú no lo crees Márcame 924-2362 Es el teléfono 924-2362 Directo con un saiyajine la línea ¿Cuándo estás con otra? Sé que pierdo la razón Siento que me... Mucho miedo De podértelo enfrentar Y es que tengo tanto miedo Que me puedas rechazar Oigan, te penas que lo están cumpliendo Ah, viernes de estar maltratando al niño ¿Cuál? Primero, sí, Dismis Y luego me ponen a un niño a cantar esta canción Oílo nada más ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Mami, tenito a mi casa Para comer sushi Y en la madrugada Hacemos cuchicuchi Cuchicuchi pa' aquí Cuchicuchi pa' allá Cuchicuchi en la madrugada ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice la tabana? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? O sea ¿Qué hace un niño? ¿Una niña cantando eso? Mami, tenito a mi casa Para comer sushi Y en la madrugada Hacemos cuchicuchi Cuchicuchi pa' aquí Cuchicuchi pa' allá Cuchicuchi en la madrugada ¡Ay, por favor! ¡Dios mío! Estas son las reverendas Es culpa de los libros de texto gratuitos ¿Qué? Oye, está el debate mortal Oigan, chavos Ya me voy La neta No me quiero ir Porque está muy bueno el despapalle Pero pues me tengo que ir O sea, ustedes saben que yo tengo familia Y tú sabes que a la señora No la puedes dejar mucho tiempo sola Corres en riesgo Que cuando llegues a tu casa Hay alguien trepado Allá en el barra Queríamos brincar Pedalear a tu bicicleta Con cosas que uno no puede permitir En estas épocas ¿Sí? Oso Mucho mañoso Mucho mañoso Y por eso yo te digo Gracias Buenas tardes Nos escuchamos el lunes Sean felices Por favor Esto ha sido todo por hoy Nos escuchamos el lunes Te quedas en la hermosa Preciosa Sorprendente Linda Bella Despampanante compañía De una mujer bella Que se llama Brenda Cruz Para que zumbes con la abeja Gracias Hasta mañana Hasta lunes Dios y mañana No, mañana no Mañana sería día De consentir al niño ¿Qué? Gracias Vámonos Porcianito Cahuish Al aire Si necesitas los zapatos Perfect